Primero buscas el Toast Después en Toast seleccionas Convertir Que es este Después te vas a Archivos de Video Y dice Arrastrar Archivos de Video en esta área Puedes arrastrar desde 1 hasta 20, los que quieras Arrastras tu video, lo seleccionas Le puedes poner editar, poner los nombres, todo eso Y esto no lo peles porque esto no vamos a tratar nada más Bueno, acá tienes personalizar Puedes seleccionar el video, personalizar Y aquí le pones que extensión lo quieres Para que hardware de Apple, sistemas de videojuegos Si quieres trabajar nada más en Any Movie Pues le pones Película Quick Turn O MP4 Porque este sí casi siempre lee este archivo Pero pues trabajamos en película móvil La calidad se la puedes cambiar Pero pues realmente si el video no la tiene Pues no la vas a obtener Este, también mira, aquí está para el tamaño En qué tipo de aparato lo vas a ver Para que lo vas a crear más que nada Bueno, eso está bien Puedes ponerle vista previa Pero mejor no Porque nada más te vas a tardar más ¿Dónde quieres que lo guarde? Ok Le picas al botón rojo Te va a salir la misma pantalla El otro es nada más Si tienes más Más archivos que convertir Pues aquí lo mismo Y luego después le pones Convertir Y ya así se tarda Un ratito Ya teniendo el video convertido Te puedes ir a iMovie Y lo puedes Puedes meterlo Aquí está Películas Escritorio Mob Importar Y si te lo metes Mira, cuando no quiere aceptártelo Como dices que a veces no te lo quiere aceptar Lo que tienes que hacer es lo siguiente Pasa a iTunes Y te vas a Programas de Televisión Lo arrastras Te lo debe estar agregando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahí anda Total, este Cuando ya lo agregas No lo hallo No lo hallo Bueno Digamos que es este Le das Clic Y te vas a Crear Crear versión De la P2B Y entonces Te lo va a convertir Si no está convertido Así que te lo va a convertir El archivo que acabas de trasladar ¿Dónde se iría? Aquí está Sí Bueno, tienes que convertirlo Ah, mira Ya lo convertí Lo he hecho a iTunes Entonces Ya me atoré Bueno Total que Lo metes a Programas de Televisión Aquí está Y le pones Crear versión de la P2B Y te lo va a crear Así ya no me da la opción Sí, bueno Supone que ya creo La de La de Aperto B Entonces vas Y tienes que buscarlo ¿Dónde está? Mostrarme al Finder Entonces ya que lo tengas Te va a convertir La versión Que sí te lo va a leer En el iMovie De la versión Muchas gracias Que sí te va a encontrar Quería